La Biblioteca Municipal Teresa León de Novoa, ubicada en el barrio 9 de octubre, normalizó el servicio de atención a la ciudadanía. Nosotros estamos dando el servicio normalmente a partir de esta fecha. Atendemos de lunes a viernes interrumpidamente, de 8 a 16 horas. Este centro del conocimiento paralizó sus actividades durante el tiempo de la pandemia, pero hoy regresa renovada con nuevos libros, el servicio de internet gratuito más rápido que antes y la atención cordial como se merecen los usuarios. Lamentablemente, por esta enfermedad que nos sorprendió, tuvimos que cerrar por cuatro meses la biblioteca a partir de marzo. Se cerró. Nuestra biblioteca quizá es muy completa. Tiene variedad de libros para niños, jóvenes, adultos, para niños igual, cuentos de toda variedad. Lo que es ahora ya en la actualidad, tenemos el servicio de internet, que es lo más importante que podemos ofrecer a toda la juventud, a los niños, a los adultos y todos los que puedan acudir a nuestra biblioteca. La niñez no desaprovecha el tiempo. Acuden a la biblioteca para realizar las consultas, eso sí, con todas las normas de bioseguridad. Hoy recién me integré a la biblioteca porque aún no sabía si estaba abierta por esto del COVID-19. Estoy haciendo un pasatiempo de leer libros. Es una hermosa biblioteca que cuenta con muchos libros para leer, consultar, estudiar, leer, cuentos, lo que ustedes deseen. Utilice los beneficios de la Biblioteca Teresa León de Novoa. Recuerde que son un soporte para la educación de los niños y jóvenes. Fomenta la lectura a través de una variedad de colecciones de libros y otros materiales de interés histórico y patrimonial o sobre cultura local. Con esta nueva renovación que tenemos aquí, va a ser muy interesante para los niños que acudan y desde la casa impulsales que vengan a leer, darles un tiempito que los niños acudan a nuestra biblioteca y nosotros como funcionarios también poner ese interés para que los niños traten de tomar más interés en la lectura, que es lo mejor que podemos dar a los niños porque desde pequeñitos, si se habitúan a esta lectura, ellos van a seguir para grandes y van a tener muchos conocimientos. Con cámaras de Gladys María Lumiguano, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.